Un estudio, por ejemplo, de hace un par de años, mostraba que en sistemas como el que prevalece en este país, apenas el 25% de la comida que se cosecha en peso la consumimos de forma provechosa. Apenas el 25%, la cuarta parte. Claro, eso quiere decir que tienes un margen enorme para hacer las cosas de otra manera, dando de comer a la gente. Pero necesitas como dar el salto fuera de ese paradigma. ¿Por qué? Pues porque lo que estás… ¿Qué son las otras tres cuartas partes? Pues son una parte muy considerable de alimento que se desperdicia por mala gestión, mala distribución, mala elección. Sabéis que eso, pues hay, bueno, hay bastantes estudios, pero en los países industriales puede ser hasta la tercera parte del total. Luego hay el cálculo que hacían para llegar a esa cifra de más o menos la cuarta parte. Luego hay otra parte muy importante que puede ser también con alrededor de una cuarta parte, que es sobrealimentación. Es decir, estamos dentro de modelos en los cuales ingerimos más calorías, proteínas, grasas y demás de las que necesitamos para vivir con buena salud. Y eso, pues te da otra vez un margen grande. Y luego finalmente está la conversión, o sea, el usar conversores animales en una dieta que incluye una ingesta considerable de carne. De carne que procede de, esencialmente, aunque hay algo de ganadería extensiva y tal, pero esencialmente ahora de ganadería industrial. Entonces ahí también hay una pérdida muy grande porque, no entro ahora tampoco en el detalle, pero digamos cada vez que nosotros consumimos, o sea, la misma cantidad de proteína animal, o sea, a través de esos conversores animales, nosotros perdemos entre el… Depende ahí también un poco de los animales de los que estemos hablando, pero típicamente pues las nueve décimas partes de la energía o de la proteína del alimento vegetal con que estamos nutriendo a esos animales.